Está también José Quebradillo Alfaro. Está con Erick, el que viene abajo. ¡Abajo, abajo! ¡Aquí abajo! Erick, el que viene a Morales, José Quebradillo Alfaro, los dos posando para los diferentes medios de comunicación. ¡Aguien se va a poner los dos! ¡Gualfaro! ¡Gualfaro! Hay mejor definición de él que José Quebradillo Alfaro, definitivamente. Pero la confianza que tienen ambos. Y también periodistas que miraban en el chequeo médico, muy con llave en cuanto a lo físico.